La inspiración de este segundo congreso que se hizo en Buenos Aires Bueno, debo comenzar por decir que la inspiración de este segundo congreso que se hizo en Buenos Aires viene del primero que se hizo en Medellín, Colombia por iniciativa de un grupo de docentes universitarios e investigadores colombianos y yo creo que si algún papel tengo que atribuirme en relación con ese primer congreso tengo que ponerlo en el eco que tuvo la historia de los intelectuales en América Latina que se publicó el primer volumen en el 2008 y el segundo en el 2010 editado por Katz y que hoy es una obra agotada y que tuvo una virtud suscitar la colaboración de estudiosos de muchos países de América Latina algunos radicados en Estados Unidos y creo que fue una buena obra Recuerdo que a mí me invitaron para hacer el discurso inaugural en este primer congreso que se hizo en Medellín y Juan Guillermo Gómez, que fue el caudillo de este congreso en Colombia me invitó a conversar el primero o segundo día que yo había llegado y lo primero que me dijo, recuerdo que fue bueno, te invitamos para que veas que hay intelectuales en Colombia porque Colombia no había figurado entre los capítulos del libro bueno, cuando finalizaba el congreso hubo una propuesta bueno, ¿dónde hacer el segundo? tendría que haber un segundo congreso y hubo una cierta incitación a que fuera a Buenos Aires bueno, la única persona que estaba allí en condiciones de poder decir de levantar la mano y decir, bueno, está bien, era yo porque podía asegurar el compromiso de lo que entonces se denominaba programa de historia intelectual que está radicado en la Universidad Nacional de Quilmes este fue mi compromiso ahí estaba también Horacio Tarkus que es el alma mater de un importante centro de información y de una importante biblioteca de la cultura de izquierda no solo en la Argentina, sino en toda América Latina y con él acordamos, bueno, trabajar juntos para esto así que en este segundo congreso ligamos, asociamos las alianzas son buenas, o mejor dicho, si tienen buenos objetivos las alianzas son muy buenas y bueno, ¿cuál es la productividad de estos encuentros? yo creo que muestran en principio, ya en ocasión de Medellín y después de nuevo en Buenos Aires y tengo que decir, también ahora acá en México muestra la vastedad de personas que se reconocen bajo esta bandera la historia intelectual y muestra también la amplia gama de intereses cognoscitivos que aparecen, aparte de la diversidad de modos de aproximación de focos sobre los cuales se pone el interés en la investigación bueno, hace un par de días escuché una muy lúcida exposición sobre la red como la red como un como así, como un modo una perspectiva para el estudio de los intelectuales y yo obviamente leí eso de redes pero nunca, confieso, nunca me atrajo mucho ese esquema o esa perspectiva bueno, pero aprendí mucho en la exposición de Alejandra y de la chica mexicana cuyo nombre no recuerdo porque me pareció excepcional que me pareció brillante y ahí me di cuenta que mira, soy una persona bien grande decir mayor es un eufemismo pero uno aprende aprende así que yo creo que estos ayudan a los intercambios a armar alianzas asociaciones y bueno como esto no no digamos no termina de de innovar siempre se añade perspectivas nuevas este creo que todo esto contribuye a la a la marcha para mí sorprendente enormemente sorprendente la historia intelectual en América Latina bueno aquí aquí tuvo un papel muy importante Oscar Terán un colega fallecido reconocido por la calidad de su de su trabajo él había hecho un trabajo excepcional que se publicó que él hizo en México se publicó por siglo XXI que era un estudio sobre José Ingenieros que era seguido por una antología y ahí apareció la reutilización de ciertas nociones que procedían de de Foucault pero opuesto al servicio por así decir en el del estudio de una figura intelectual en un medio que no era el que parecía más propicio para el empleo de cierto campo nacional elaborado en Francia pero bueno ahí mostró la inteligencia para esta reutilización y eso lo lo siguió desarrollando Terán en otros estudios sobre el pensamiento sobre el pensamiento yo no diría latinoamericano sino hispanoamericano bueno estaba eso por una parte y por otra parte para hablar del otro viejo digamos así no éramos tan viejos entonces que se reunió en esta en este en este proyecto de organizar un grupo centrado sobre un nuevo modo de encarar lo que se llamaba tradicionalmente historia de las ideas ¿no? los dos éramos Oscar y yo éramos los mayores y había unos jóvenes prometedores no éramos más de cinco personas en un comienzo Elías Palti que hoy es un historiador muy consagrado muy conocido en México por sus trabajos Jorge Mayer que es también un sobresaliente historiador intelectual que digamos es argentino pero su su versación no es sólo argentina sino latinoamericana y más diría que ampliaría un erudito y Adrián Godeli que ha sido un gran innovador en el estudio de las culturas urbanas y de la ciudad en América Latina bueno pero eran jóvenes en ese momento promesas en algunos casos estaban terminando su doctorado y el modo de encontramos dos modos no porque no es que tuviera esto pensado de antemano hay muchas cosas que se se probaron se ensayaron y salieron bien una primera fue la de independientemente del trabajo que cada uno hiciera individualmente todos participáramos en encuentros colectivos organizados por todos esto es podía haber un responsable pero todos colaborábamos y así se hicieron varios encuentros importantes yo creo que algunos de ellos como la Argentina en el siglo XX que convocó a figuras muy importantes desde Alperín Dongui a Adolfo Pietro habló también a Beatriz los figuras importantes de la vida y de la creación intelectual en la Argentina y así hubo sucesivos encuentros en el que participábamos de dos maneras a veces porque éramos también quienes interveníamos a veces porque colaboramos en la organización la otra fue la idea de la creación de la creación de la revista la revista Prismas porque dijimos si queremos no andar mendigando un lugar para publicar nuestros trabajos como pensábamos que teníamos que ¿cómo se llama? hacer una defensa de perspectivas nuevas porque la historia de las ideas ¿qué lugar tenía la historia de las ideas? o era una especie de pariente pobre de la filosofía o un lugar que a los ojos de los historiadores era una forma vieja muy vieja hacer historia entonces uno si quería innovar tenía que crear también el instrumento que permitiera eso y ese fue el otro acierto la revista y bueno después los trabajos los trabajos de de Terán los trabajos de de Elías en el año 1998 fuimos un poco en grupo a un a un congreso de Laza y ahí hicimos nuestra presentación en un ámbito que ya no era el argentino y ahí yo leí un escrito programático digamos así que se llamaba ideas para un programa de historia intelectual donde fijé un poco lo que queríamos hacer algunos más otros menos pero todos podíamos reconocernos y eso significaba una que para nosotros el estudio de los textos iba en alianza con la historia política con la historia social y la historia de los productores de textos la historia de los intelectuales ¿no? bueno a partir de un momento digamos a 2005 bueno comenzamos a pergeñar la idea de una historia de una historia de los intelectuales en América Latina y ahí de nuevo y bueno nosotros tenemos que ligarnos con otras personas yo lo conocí a Javier García Diego que fue una de las personas a quien escribí y que rápidamente aceptó y fue una parte muy importante en la elaboración del proyecto de la historia de los intelectuales Sergio Micelli que es un sociólogo de las élites culturales de Brasil bueno a varias personas para romper también una inclinación que no es exclusiva de los argentinos que es el encierro dentro de la propia dentro del propio ámbito nacional y era bueno mirar el el horizonte latinoamericano bueno así que yo creo que la conjunción de 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 buenas buenas investigaciones impulso a impulso a establecer lazos hoy para ampliar redes redes en esto por ejemplo fue muy importante en el establecimiento de estos vínculos para sacarnos de ese encierro espontáneo del que uno no es consciente que es ligar a veces gran sofisticación metodológica para estudiar solo la argentina no no hay que salir de este esto fue más o menos la marcha hacer historia intelectual de américa latina bueno y bueno y después los ecos tú y granados han recogido un poco esto y han proseguido no en sentido que seguían lo mismo pero bueno de que algo estaba sucediendo y no fueron no solo no fueron indigentes sino que comenzaron a hacer sus propias contribuciones a este a este camino y no